La Escuela de Artes Antupillán es una de las pocas escuelas del país que tiene clases constantes de danza afro y percusión, donde se enseñan las raíces africanas y que solamente en Santiago se enseña lo básico y se puede complementar en Argentina o Brasil. Pero a raíz de una invitación de una de las profesoras más destacadas de este tipo de danza, Maffila Coyaute, estará presente en los Andes para dictar un seminario de dos días que promueve la percusión, canto y danza. Según comentó Fabiola Ortiz Moyano, directora de la Escuela de Artes Antupillán. He decidido invitar a una gran amiga que fue maestra mía en Brasil y en Argentina, para que venga a Chile y venga ahora a los Andes a dar un seminario de percusión, canto y danza. El costo es súper mínimo, solamente para pagarle el pasaje, la estadía Maffi acá en Chile. Y la verdad es que el costo general en Santiago sale de entre 45 y 50 mil pesos. Acá en los Andes se va a pagar un poquito menos de la mitad de lo que sale, tendremos una preventa. Este seminario se desarrollará desde el 30 hasta el 2 de diciembre, donde cada uno de los días se verá un estilo diferente. La profesora Maffila Coyaute es proveniente de Guinea y es una de las mejores maestras en este campo. Pertenece a una tribu de los griot, que es la más antigua de África, que tiene 1.600 años de antigüedad. Ellos trabajan en lo que es la poesía, la danza, la música. Y la verdad es que su familia son los que corren Latinoamérica dando seminario la mayoría de los años. Así que por eso yo más que nada la invité, porque es una de las grandes expositoras en Latinoamérica de lo que es la danza africana y en general toda la raíz africana. Además ha realizado seminarios y clases por toda América Latina, radicándose en Argentina desde el año 2007, realizando clases regulares y recorriendo diferentes ciudades de este país, llegando a los Andes por primera vez realizando seminario de percusión y danza africana. En los Andes la danza afro ha ido prendiendo de a poco y con esto se le espera dar un nuevo impulso y masificarlo en la zona.